En este vídeo vas a aprender a utilizar simultáneamente las variables y los estilos de tipografía con las últimas actualizaciones para tus diseños en Figma. Para ello ya usaremos un diseño y veremos las múltiples posibilidades y las actualizaciones que nos ofrece Figma para usar ambas opciones al mismo tiempo. Desde el momento en que ya hemos podido utilizar las variables dentro de los estilos de tipografía hemos podido mejorar y escalar nuestros diseños y en este vídeo vamos a ver un claro ejemplo. Pero además te invito a suscribirte a mi canal para no perderte nada en cuanto a futuras actualizaciones. Y para ver cómo usamos tanto las variables como los estilos de tipografía hemos creado este diseño de un header para la versión desktop y otro para la versión mobile. No obstante, el de la versión mobile de momento lo hemos dejado vacío. En cuanto al header que corresponde a la versión desktop tenemos diferentes textos pero observamos que no le estamos aplicando ni variables ni estilos de tipografía. Y aquí tenemos tres estilos creados. Si inspeccionamos vemos que además dentro de cada uno de los estilos tampoco estamos aplicando variables ya que observamos que además tenemos una diferencia y es que estamos aplicando el underline a ese estilo de tipografía. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer será crear diferentes variables para insertarlas dentro de los estilos de tipografía. Para ello seleccionamos la opción de crear una variable de string. Renombramos como font, slash, family y aquí estamos creando una categoría principal y subcategoría. Y a continuación creamos el nombre que le aplicaremos a la variable que en este caso será content. Vemos cómo tenemos la categoría principal font, la subcategoría family y dentro tenemos la variable de content. En cuanto a su valor vamos a reescribir para que esa familia de tipografía sea la de Runaway. En cuanto al scoping observamos que si clicamos en este icono de aquí y en la pestaña de scoping ahora ya tenemos disponible esta opción de poder determinar dónde queremos que se pueda aplicar esa variable o el alcance de la variable. En este caso únicamente se lo aplicaremos al font family para que de esta manera no nos aparezca esta variable cuando vayamos a configurar otros parámetros de los estilos de tipografía como por ejemplo el font weight. En cuanto a la variable de content la hemos duplicado y la vamos a renombrar como button. En lugar de usar el font family de Raleway vamos a utilizar Arial Black. De esta manera tenemos otra familia configurada como variable. En cuanto al scoping se nos ha copiado la configuración y solo afectará al font family. Muy bien, cerramos la ventana emergente y ahora lo siguiente que haremos será insertar estas variables dentro de los estilos de tipografía. Clicamos en el icono para abrir esta ventana emergente. Observamos que tenemos la familia de inter pero aquí vemos el signo de la variable y nos aparecen esas dos variables que hemos creado. Asignamos la variable de content y observamos como dentro de las propiedades ya tenemos aplicando una variable. Hacemos exactamente lo mismo para el segundo estilo de tipografía, el de paragraph y con el de link también haremos exactamente lo mismo. Sustituimos el inter por la variable que hemos creado. Ahora bien, en cuanto a la variable de button que todavía no la hemos utilizado vamos por ejemplo a seleccionar el texto del botón. Si nos damos cuenta vemos que ahí no nos aparece el icono de la variable que suele aparecer y es porque la variable de button la hemos configurado de tal manera para que únicamente la podamos aplicar al font family. Y eso es que gracias al scoping podemos asignar únicamente esa variable para que cambie el font family. Si lo seleccionamos vemos como esa apariencia ha sido modificada. Vemos como ahí tenemos la variable dentro del font family. Y si ahora quisiéramos crear un texto para insertarlo como label del botón o como descripción, para ello lo que debemos hacer es abrir nuevamente la ventana emergente donde tenemos las variables y seleccionar la opción de crear una variable de string. En este caso la podemos insertar dentro de la categoría principal de font y subcategoría vamos a crear una nueva que sea la de content. En cuanto al nombre de la variable podemos crear la variable o el nombre de button o mejor de cta. En cuanto a esa nueva categoría vemos que tenemos family y content y la variable cta. En cuanto al valor del string, en lugar de escribir login vamos a escribir por ejemplo create free account y en cuanto al scoping lo que vamos a hacer es modificarlo respecto a las otras dos variables que hemos creado anteriormente. Vamos a seleccionar text content para que únicamente su alcance sea para el propio contenido de texto. Si ahora seleccionamos el texto de login del botón, hacemos un poco de zoom, ahora sí que nos aparece el icono de la variable en esta sección de aquí y es que ya tenemos disponible como única variable la de cta ya que le hemos configurado para que el texto pueda ser modificado y vemos como ahora mismo dentro del botón vemos create free account y ahí tenemos esas dos variables que aplican tanto a nivel de familia de fuente como del contenido en sí mismo. Vamos a continuar creando más variables y en este caso vamos a ver como también pueden afectar al estilo o al weight de la tipografía. Vamos a ver como creando una variable de tipo string que insertamos dentro de la categoría principal font y subcategoría weight también puede afectar no solamente al grosor sino al estilo. La hemos renombrado como bold italic y si el valor también es bold italic aquí afecta tanto al weight como al estilo. Ahí observamos como tenemos en el scoping que puede afectar al weight o al estilo. En este caso el bold sería 700 y el estilo sería itálico. En cuanto a la creación de una variable de tipo numérica también para el weight vamos a observar qué sucede sobre todo en el scoping. Le damos un nombre de 400 que será exactamente el mismo valor 400 y si nos vamos al scoping vemos muchas más opciones que ya teníamos antes y ahí tenemos ese apartado de tipografía con todas esas opciones. Deseleccionamos todo y aquí observamos que únicamente afectaría al font weight no al font style. ¿Por qué? Porque es un valor numérico. El font weight puede ser mediante valor de string como bold o valor numérico como podría ser el 700. Vamos a cada uno de los estilos de tipografía y ahí observamos que únicamente tenemos disponibles esas dos variables correspondientes al weight de la tipografía. Vamos a asignarle el valor numérico de 400 a cada uno de estos tres estilos y posteriori vamos a crear un nuevo estilo de tipografía que en este caso sí que le aplicaremos la variable de tipo string. Nos vamos a local styles clicamos en el icono de más para crear un nuevo estilo de tipografía que nombramos como heading bold italic lo configuramos con las variables tanto a nivel de font family como font weight y aquí elegimos bold italic. En cuanto al font size establecemos 68 igual que el heading de acuerdo lo colocamos por aquí y a posteriori sí que lo añadiremos mediante variables ese valor numérico. Y ahora sí nos vamos a los textos propiamente que tenemos en el hero de desktop y vamos a aplicarles esos estilos de tipografía. Observamos como su aspecto cambia de acuerdo ahí tenemos el heading aplicado ahora nos vamos a este texto más pequeño de aquí para aplicarle otro estilo de tipografía en este caso el paragraf igual que este otro texto de aquí abajo donde también aplicaremos el estilo de paragraf lo interesante de Figma es que en un mismo texto podemos aplicar dos estilos diferentes si por ejemplo en el texto principal seleccionamos el dream space vemos como tenemos el estilo de heading pues bien podemos cambiar y seleccionar heading bold italic para que en un mismo texto podamos tener dos estilos diferentes lo mismo sucede con el click here donde también podemos asignarle otro estilo diferente en este caso el de link y ahí observamos como tenemos el underline si además seleccionamos el color del botón nos da ese aspecto como que ese texto es clicable y nos puede redirigir a otra pantalla otra cosa interesante es que si nos vamos al dead mode con el texto principal seleccionado observamos esas diferentes clases de CSS que afectan al texto en sí con las variables y también al texto de dream space con el font style y el font weight diferente al texto original si además también podemos seleccionar un plugin para inspeccionar el código HTML como el plugin de Figma to Code observaremos como la estructura HTML también nos permite visualizar este cambio ya que tenemos un div con las diferentes propiedades como el text align etc y todas estas propiedades hacen referencia a este texto de aquí pero después a continuación tenemos un span donde tenemos otras propiedades que hace posible que el texto del dream space se vea tanto en bold como en italic ahora lo siguiente que haremos será volver al modo de diseño y vamos a crear las dos últimas variables en este caso serán de tipo numérico vamos a local variables para abrir esta ventana emergente y vamos a crear ya os digo una variable de tipo numérico que afectará al tamaño de la fuente que será el font size ahí observamos como tenemos esa nueva variable la insertamos dentro de la categoría principal font creamos una subcategoría de size y la renombramos como large establecemos 68 en cuanto a su valor y en cuanto al scoping vemos como tenemos todas estas opciones y las variables de tipo numérico también puedan afectar al line height al letter spacing etc lo único que para este ejercicio únicamente vamos a crear variables para el font size sí que es cierto que Figma actualmente no permite establecer porcentajes o tantos por ciento pero esto lo van a ir actualizando y seguramente próximamente lo tendremos disponible ahora bien a cada uno de los estilos de tipografía le aplicamos la variable de font size correspondiente tanto al heading el heading bold italic al paragraph y al link observaremos que no hay ningún cambio ya que el font size es el original es decir no ha habido ningún cambio respecto al tamaño de la fuente pero si ahora nos volviéramos a local variables y nos vamos a la subcolección de size que tenemos aquí y creamos un nuevo modo a partir del cual podemos establecer otro valor diferente de la misma variable observaremos como tenemos un tamaño diferente tanto para la versión desktop como mobile en cuanto a la variable large pasamos de 68 a 42 y el medium de 24 a 16 renombramos correctamente los dos modos para que sepamos qué modo es cada uno tanto desktop como mobile y ya lo tendríamos ahora lo siguiente que haremos será cerrar la ventana emergente donde teníamos las variables y aplicamos en el hero de desktop nos vamos a layer y le decimos que sea desktop ya por defecto nos aparece desktop pero lo vamos a configurar de esta manera y ahora con esta sección donde tenemos todos los textos el botón creamos una copia la insertamos dentro del hero de mobile lo centramos correctamente estrechamos el contenido para que se lea todo en su totalidad y ahora lo siguiente que haremos será modificar el modo del hero mobile nos vamos a layer nuevamente y ahí tenemos la versión o el modo de mobile observamos como los textos se reducen pero la configuración que hemos hecho con los diferentes textos se mantiene igual que en el hero de desktop y con esto ya lo tendríamos si quieres aprender más sobre figma, variables, estilos de tipografía déjamelo en los comentarios y de paso te invito a que te suscribas a mi canal chao y de paso te invito a mi canal y de paso te invito a mi canal